Yo te digo que no sé qué es peor, si el chico, el que no te satisface. Yo creo que es peor el indeciso. Sí, 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 sí. ¿No? Sí, sí, claro, claro, claro. ¿No, chicas? Sí, sí, claro. No sé. Tal vez. Relajate, gordito. Tuve una gran idea. No creo. Ay, pero te aseguro que sí. Adelante, por favor. Permiso, ¿cómo les va? ¿Qué hace este tipo acá? Pero, gordo, no digas así, no es un tipo, es un terapeuta. Un terapeuta de pareja y nosotros estamos con gravísimos problemas, ¿o no? No, para nada. No. Somos una pareja de gran éxito. Mire, Aguirre, Aguirre, Aguirre. La terapia no es matemática. Pero sí, no es matemática, no es dos más dos. Pero si usted confía a la larga, ¿no? Me lo entiendo. No lo va a ayudar. No sé, claro, no sé vos más que un matemático. Necesitas un abogado. Es un terapeuta. ¿Por qué un abogado? Un abogado y el mejor, ¿entendés? Porque mi abogado es un león. Ah, tu abogado es un abogaducho, por favor. Escucha, una cosa. Necesitarlo de verdad porque te voy a hacer un juicio por estafa moral y económica. Y vas a rezarcibe esto que te sacabas. Lo único que te importa es la plata. Lo único que te importa es que mi vida es un calvario. Y a vos también te va a importar eso. Solo eso porque te voy a dejar con lo puesto. ¿Entendés? ¿Qué quiere decir con todo esto usted? Escúcheme, escúcheme. No la escuche, no la escuche. Suena abogadora, suena mentirosa, suena engañadora. Una pavada, ¿eh? ¿A ver? Sí. Fíjate, habría que tratar de ponerle un poquito más de... Sigo sin ver. Sí. Así que no estás viendo. Dale que empieza mi simpatía. Ya, dale. Dame que... Bueno, por acá. Andrábulo, dale. Sexto. Hacemos un nudito acá. Pero mirá, para, para, para. Mirá en qué condiciones está este cable, ¿eh? Pero es así. Está todo deshilachado, todo... Pero es así, así es imposible. Tenemos que ir a comprar... La complejable, ¿no? Tus pobrecitos. Pobres tontitos. Vas a ver lo que se siente ahora. Vas a ver lo que se siente. Hasta ahora te la llevaste muy fácil. Vas a ver. Por Dios, Ayrón, ¿qué te pensás? ¿Qué te pensás que vivir con vos es un jardín de rosas? Espinas, solo espinas vas a tener de mí. ¿Se pueden callar un segundo, por favor, ambos? Sí, ¿cómo no? ¿Se dan cuenta que no están podiendo focalizar? En el problema. El problema. A ver, ¿ustedes se acuerdan para lo que me han dicho venir acá? Por supuesto, por supuesto. Eso, le deja la palabra hija. Eso, sí, señor. A ver si me entienden. Ustedes tienen que resolver varias cosas, ¿eh? Muchas. Y además, me parece que lo importante acá es que ustedes se hagan cargo, ambos, de lo que acaba de parecer acá, como una emergente, importante, familia. Ah, sí, sí, claro. La nena es... Por eso yo creo, a ver si me escuchan bien. Sí. Ustedes tienen que ver si lo que quieren es cuidarse de no lastimar a su hija. A Natalia. O, si lo que quieren es hablar de sus problemas. No, no importamos para nada. Por eso, entonces, yo voy a dar un consejo. Uno solo y escuchen bien lo que les voy a decir. De recordar esos primeros años de ustedes. ¿Por qué? Traten de estar más juntos. No tienen dos. Claro. Traten de apoyarse en eso que fue el núcleo familiar de ustedes. El amor, gordo, el amor. Y piensen en Natalia. Claro. Natalia, que es la que aparece ahora como el centro del problema. Acá. Aguirre. A usted le estoy hablando. A usted. Usted podrá ser el padre biológico o no de ella. Pero que sí estamos seguros, Aguirre. Es que ella es hija del amor. Eso sí. Y la paternidad. Es circunstancial cuando hay amor. Sí. Un gran padre fue un gran padre. Por eso, Aguirre, y le estoy hablando ahora a usted, ¿eh? A usted le hablo. Usted ha sido y es un gran padre para ella. Así fue, gordo, toda la vida. Fue tu gran padre. Sí, una pregunta. Porque, dada la particularidad de que no tenemos ningún tipo de vínculo laboral, me preguntaba si se te ofrece algo. ¿Necesitas algo de mí? ¿Me preguntás en serio? Claro, porque, digo, como estoy trabajando y te veo acá, parado, como figoneando, así. No, no, no. Creo que lo estás imaginando, me parece. Bueno, me quedo tranquila, entonces. ¿Por qué ibas a estar nerviosa? Por esto de que vos estás con este sex appeal radiante y, bueno, no sé, pensé que a lo mejor me quería seducir. Bueno, no. Es eso, no, decímelo claramente y vemos de qué manera lo vamos a solucionar. Nunca se me hubiera ocurrido, Natalia, por favor. Me parece que hay un límite para todo y yo soy una persona, sobre todo, con códigos, ¿eh? ¿De acuerdo? Claro, por eso estás acá, escuchando atrás de la puerta lo que pasa entre mi mamá y mi papá. ¿Qué pareció vos? ¿Qué habrá...? Bueno, no sé, qué sé yo. ¿Vos sabés lo que pasa? Podría ser, sí. ¿Podría ser? Bueno, serías tan amable de comunicármelo porque nadie me quiere contar, entonces... Si nadie te lo quiere contar, debe ser por algún motivo, por algún motivo importante. No me podés decir qué pasa si... mirá cómo te lo pido. ¿Sabés qué pasa, Natalia? Es una, digamos, verdad incómoda. ¿Qué es eso? Para tanto... Pero si querés, yo te la cuento. Me encantaría. ¿Teo? Ah, ¿Teo Williams? Sí. Necesitaba hacerte una consulta, ¿puede ser? En este momento estoy... estaba justo ahora... Ay, por favor, Teo. Por favor, es un... Un minuto. Por favor, ay, no me hagas sentir rechazada, Teo Williams. ¿Sabés qué? No lo tomes a mal. Además, justamente... Ay, gordito, gordito, gordito. Hola, yo paraíso. Bueno. ¿Qué es? Escuchame, ¿qué vamos? Vamos. Bueno, vamos. Así lo dejamos a Teo, con la que no se quiere sentir rechazada. Que no deja a Tite con cabeza porque todo le viene. Yo, me quiero. Ay, esta niña. Ah. Vos sabés todo, ¿no? ¿Todo qué? No te hagas la mosquita muerta porque esto es grave. ¿Me compró? Sí. Para todo. Para todo, para todo. Para. ¿Qué pasó? ¿Viste lo que estábamos haciendo con la paleta de colores celestes? Sí, acá está. Quedó perfecto. Bueno, hay que cambiarlo todo. ¿Cómo? Va paleta roja ahora, de colores. ¿Qué va paleta roja de colores? ¿Quién decide que va paleta roja? Está todo celeste. Orden de arriba. ¿De arriba de quién? Ya sabés. ¿De Lola? Y que, que lo siento. Facundo, querido, cumplo en avisarte que me dieron de baja el auspiciante. Va a haber que encontrar otro que tenga más que ver con la revista. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién te dio de baja el auspiciante? Lola. 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 Bien. A vos no te puedo mentir, querida. No, gracias, Chiqui. Muchas gracias. Buenas fortuna. Sí, gracias. Facundo estaba al borde de un ataque. Lola lo tapaba de trabajo, le cambiaba las cosas a último momento. No iba a tolerar este abuso mucho tiempo más. Julia, por favor, voy a pedírtelo seriamente. ¿La viste, Natalia, o no la viste? ¿Es simplemente eso lo que te quieres? Sí, yo te digo, la vi en el baño, pero hace dos horas. No, dos horas, no. Es lo mismo que me dijera en casa. Ah, me olvidé, me olvidé. ¿El celu? ¿Alguna novedad? Ay, sí, Aguirre ya lo sabe. Bueno, Teo está buscando a Natalia. Sí, la está persiguiendo, la busca. Tomá los recaudos necesarios. ¿Qué vamos, por favor, vamos? Ay, gordos, gordos. ¿Qué tomás? Qué arroz, duro de panza. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vamos a ir a un café? Sí, güey. ¿Qué decida? No, no, inquieta. No, no, se trata de nada. O sea, sí, es algo que... ¿Qué? Claro. Ay, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Aguirre? Vamos a ver a Aguirre. Se fue no sé a dónde, ¿eh? Pero con Carola. ¿Con Carola? Sí. Por un segundito no te lo cruzaste, ¿eh? Capaz que te lo encontraste en la puerta. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias. Yo.